Diego, está Diego, el médico que operó a Maradona, él es médico traumatólogo, ¿con cuántos años de carrera? Tengo 37 años, me recibí a los 24 en la UBA. 13 años. Y bueno, a partir de ahí ya empezamos. 13 años de carrera y en un segundo pasaste a ser el médico que operó a Maradona. Es verdad, Salva. Perdón, pero después que lo vieron a él, ya va a pasar. Mirá el churro que es. Después de que lo vieron físicamente, ya está, ahora modelo va a ser. No, 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 seguimos con la profesión. No, pero hay dos cosas. A raíz de lo que dice Marcel, estuve leyendo cosas tuyas, que cuando terminaste de operar a Diego Armando, te sentaste y dijiste, wow, 13 años de profesión y ya lo acabo de operar a Maradona. Sí. Es emocionante, no más que ríe. En realidad me pasaron un par más de cosas, pues hice la carrera trabajando, desde los 17 trabajo. Entonces, si estoy en la UBA fue un poco más sacrificado el tema que los últimos 13 años. Igual sí, la verdad que le puse mucho estos últimos 13 años. Aparte, seguramente de chico era tu ídolo. Entonces, de repente, a este monstruo sagrado. Tener la gamba de los goles. Claro, un monstruo sagrado. Es zurdo, Diego. No te imaginás que te iban a pasar en la vida y de repente... ¿Era la izquierda? La derecha. Ah, la derecha. ¿Qué tenía, mala rótula? No, los pacientes normalmente que tienen artrosis en la rodilla avanzada, generalmente producen mucho dolor y se levantan y se acuestan con dolor de rodilla y les empieza a limitar la vida cotidiana. O sea, no empiezan a ir a eventos, piensan cinco veces si suben escalera o no. ¿Pero eso se cambia y se va el dolor o...? Sí, se reemplaza la articulación, se pone una prótesis. La prótesis es buenísima. Si ven en Instagram hay fotos de prótesis y pacientes, no está él porque no justamente su imagen es su imagen, pero sí, se reemplaza la articulación y se pone una prótesis. Ahora, Diego, te quiero decir que a nuestra edad... Hace 20 días. A nuestra edad, a todos, a mujeres y hombres les duelen las rodillas. Sí, pero hay que discriminar siempre... ¿Cuándo es artrosis cuando no es? Claro, me consultan por Instagram o por mensaje de texto y uno no puede hacer un diagnóstico. Claro. Uno normalmente pide una resonancia, gracias, hace placas, ve otras cosas. Y hay mucha gente que capaz que tiene artrosis y en realidad le duelen otras cosas y no le duele la artrosis. Claro. Entonces, siempre a mí me enseñan que es escuchar al paciente, tocar al paciente, ver el estudio y después explicarle lo que vamos a hacer. Claro. ¿Dónde trabajás vos? Yo, ¿cuál querés? No sé. Soy médico de la primera de Chacarita. Soy uno de los coordinadores médicos de traumatología del Club Champañal. Tengo un centro médico en Juní, Paraguay. ¿Y dónde operás? En la Trinidad de San Isidro. No, porque va a haber cola hoy, viste. En San José, en la Guay, en la Basterrica. Ah, operás por todos lados. En la Santa Isabel, sí. Y además, si además se divorció, no te cuento. Bueno, antes de llegar a una operación, ¿hay cosas alternativas, intermedias que se pueden hacer frente a una artrosis? Depende del estado que tenga la articulación. O sea, si yo tengo un incendio forestal y voy a querer apagarlo con un vaso de agua, voy a tener un problema. Ahora, si se me estaba cocinando y se me prendió fuego el repasador, bueno, capaz lo puedo apagar con un balde de agua. Pues hay que ver el estado con el cual está la rodilla primero para después ir a trabajar sobre esa rodilla. Doctor, ¿cómo es Maradona como paciente ahora que se está recuperando? No, bien, la verdad que excelente. Es tranquilo. Sí, estableció una muy buena relación, así que... Diego, ¿y todo? ¿Te van a cambiar el micrófono porque no se te escucha nada? Eso no tiene que ver con su estado de salud, así que... Si está con Oliva. Lamentablemente no. Decime una cosa, ¿te impresiona haber operado a un ídolo mundial así de importante como Diego? Porque la verdad que vos no ibas a ningún medio, de golpe empezaste a estar en los medios. No, sí, hice dos años de radio con Flavio Azaro. Pero radio no es televisión, amor. Bueno, tenía tele. Y este año había arrancado acá en Caseta O, antes de Diego, con amigos así, con el Pollo Álvarez. Nunca te vi. Te van a ver mucho más en las rubias. Bueno, y nada, sí, la realidad es que no soy una persona mediática y no me interesa, digamos, el medio por el medio en sí. Si no, me interesa mostrar lo que hago, que es mi trabajo. Sí, pero me causó gracia eso que dijiste. No, al bailando no iría a bailar. No. Al súper bailando sí iría. De traumatólogo. Como traumatólogo. Sí, es mi trabajo. Claro, claro. ¿Y cuál es el...? Eso sería un trabajo más, porque digo, tengo muchos trabajos, sería un trabajo más. ¿Cuál es el mal más común en mujeres y o en hombres a esta edad? El motivo de consulta más frecuente en traumatología es la lumbalgia. Claro. Ese es el motivo de consulta más frecuente. ¿Cuál es la lumbalgia? Ese es el dolor lumbar. La gente dice, tengo ciático. No. Ciático, la citalgia es una cosa, la lumbalgia es una cosa. Correcta. Muy bien, Marcela. ¿Y se puede prevenir la lumbalgia? Sí. Lo que pasa es que en Argentina no se trabaja en prevención. Claro. Digo, ¿cuántas de ustedes fueron a hacerse un estudio de la marcha o un estudio de la...? Hay una forma de correr que te genera patología. Casi ninguna, pero todas fueron al ginecólogo capaz de hacerse un PAP, un acolpo o se hicieron un ecodoplero. Bueno, lamentablemente el aparato osteomuscular en Argentina no está trabajado desde el punto de vista de prevención. Está muy trabajado desde el punto de vista de cuando ya se rompió algo. Claro. No, y hay otra cosa que es peor, que la gente hoy en día piensa que es un personal trainer y hay determinados ejercicios que no favorecen para la columna porque no son para todos. De repente la gente piensa que haciendo abdominales, pero si vos haces un abdominal que tenés que hacer la fuerza para subir, estás poniéndole mucha presión a tu espalda. Y las rodillas también. Claro. Hay personal trainer que no se dan cuenta que yo en el gimnasio lo veo todo el tiempo y trabajo con algunos profes que me mandan pacientes. Las sentadillas, por ejemplo. Eso, terribles. O las formas de caer. No es lo mismo una persona que cae con la rodilla en valgo que en varo, o sea, para adentro o para afuera. Y eso te puede predisponer a una lesión de cruzado, por ejemplo. Yo. Entonces, si vos tenés una jugadora de hockey que está haciendo sentadillas o está haciendo estocadas y la rodilla se le da para adentro, en realidad hay que corregir algunas cosas para evitarle que ese riesgo sea favorecido por un mal gesto. O sea, el cuerpo lo que hace normalmente la cabeza es, biomecánicamente va adquiriendo ciertas posturas y esas posturas condicionan después lesiones. En KIDEP, que es mi centro médico, trabajamos justamente sobre eso, sobre cuestiones biomecánicas. Y deportistas o amateurs o profesionales para intentar evitar esas cosas. Y te pregunto, prevención, por ejemplo, vos decís, hay que hacer prevención de la columna. ¿Cuál sería un ejercicio adecuado? Lo primero que hay que hacer en realidad es fijarse en un paciente, por ejemplo, si tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso. ¿Por qué? Porque arrancando desde esa parte, o sea, hay gente que camina con 20 kilos encima. Y yo si le doy una pesa y le digo, agarré esta pesa y caminá todo el día, me van a decir, Diego, estás loco. Claro. Y en realidad la llevan todos los días encima. Claro, es verdad. Lo mejor normalmente es nutricionista, antropometría, a ver cuánta masa muscular tenés, cuánta grasa tenés, cuál es la masa ósea, el residual, cuál es tu índice masa muscular, masa ósea. Y en base a eso empezar a trabajar. Y después sí hay un millón de cosas para hacer. Doctor, recién... No, no, dale, dale. Recién veíamos en las imágenes a Maradona caminando enseguida después de haber sido operado. ¿Es normal esto? Sí. Pacientes jóvenes míos, de vuelta, si entran a mi Instagram van a ver gente que no es Maradona, que a los 14 días camina como él, sin muletas, sin férula y sin nada, o sea, está caminando derecho. Como un reemplazo de cadera, que a las 48 horas uno está parado. Sí, pero hay gente que o reemplazo de cadera o reemplazo de rodillas camina a los dos meses sin un andador o sin muletas. Yo hago otra cosa para que eso no pase. Claro, tiene su secreto. Habrá que cuidarse. ¿Los hombres también sufren lumbalgia? Sí. Igual que las mujeres, ya es un... Es el motivo de consulta en traumatología más común. Y después vienen las lesiones ligamentarias y las artrosis, en lo que es traumatología. ¿Y Diego ya no siente dolor? No. ¿O todavía está en proceso de recuperación? No, está en proceso de recuperación, sí, tiene 19 días de operado, pero... Nada. A ver, cuando a vos te ve la rodilla 10 en 10 y de repente te operan y pasa un dolor en 2 en 10, las sensaciones... ¿Y qué pasa con la otra rodilla? Porque seguramente todos estos años él adoptó una postura antiálgica. Normalmente en todos los pacientes, a menos que hayan tenido una artrosis secundaria a un problema, una fractura o algo grave que es monoarticular, si es por una cuestión de desgaste, el cuerpo se desgasta más o menos parecido. Así que sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto tiempo le va a tomar a él poder volver a correr y...? No, correr no corre más porque la prótesis no te permite correr. No resiste impacto. No. Que no vaya a perder... ¿Patear la pelota? ¿Cómo se lo tomo cuando le dijeron eso? A ver, él tiene claro que si yo te planteo que vos no podés caminar, es difícil volver a correr. Entonces, él tiene claro que va a poder patearle la pelota al nieto, va a poder hacer ciertas cosas de su vida cotidiana que no estaba pudiendo hacer. Como cualquier otra persona, cuando se ve limitada en la caminata directamente, imaginate que termina siendo muy complicado imaginarse correr o hacer otra cosa. Y todo lo que sea para obtener una mejor calidad de vida, bienvenido sea, no hace falta correr, tal vez. No, pero él es tan activo, hay momentos donde lo veíamos antes de operarse, recuerda, no hemos visto corriendo, corriendo. Ah, qué bien, ¿eh? Ya el quinto día. Es el quinto día. Maravilloso. Es una operación, perdón, me lo dijiste, creo que dura ¿cuánto tiempo? Una hora y más o menos una hora y veinte minutos. ¿Artroscopía? ¿Es una anestesia local? No, raquidia. Ah, la peridural. Ah, mirá vos. Es el quinto, el sexto está sin férula directamente. Quiere decir que es a cielo abierto, digamos. Sí, es un abordaje que va de acá hasta acá. Ah, importante. Se abre todo y bueno. Ah, es importante. Sí. Bueno, entonces vamos a festejar la recuperación de Diego con un traguito. Chao.